En lo que va corrido de esta semana se han venido incrementando los casos de COVID-19 en el municipio de Sonzón, lo que tiene altamente preocupadas a las autoridades y a la comunidad. Preocupante es la situación que ahora vive el municipio de Sonzón frente al aumento de casos de COVID-19. La comunidad ahora más que nunca debe extremar las medidas de autocuidado. Después de más de dos meses, casi tres meses, tenemos entonces nuevos casos de COVID-19, los cuales se les ha informado a través de los boletines informativos de parte de la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud, y ya tenemos el COVID en nuestro territorio. Son personas que en este momento los tenemos aislados completamente, donde uno a uno de las personas que tenemos aisladas se encuentran monitoreadas por parte del personal de salud. Las personas que están o que resultaron positivos para COVID-19, sí tenemos que dar un parte de tranquilidad porque se encuentran en muy buen estado de salud. Están presentando una mejoría notable y además lo hablábamos de que también hay personas que están asintomáticas. Lo decíamos y lo confirmábamos, de que muchos de los casos son asintomáticos y no nos había tocado y en Sonzón ya nos tocó. Personas que están contagiadas, que salieron positivos para COVID-19, en este momento están completamente asintomáticos. Si bien desde la Administración Municipal no se ha tomado medidas como el cierre de establecimientos comerciales, es compromiso de cada uno el autocuidado. Hemos visto que el municipio de Sonzón, en los establecimientos públicos, que deben de estar atendiendo, pero atendiendo a puerta cerrada y con barrera, están permitiendo el ingreso de personas dentro del establecimiento. Es momento de que replanteemos el asunto y eso lo hacemos con cada uno de los propietarios de los establecimientos. Nosotros no podemos permitir que se ingresen las personas, que tengan un momento social mediante un tinto, mediante el consumo de algunos de los alimentos en alguno de esos establecimientos, porque ahí se genera un riesgo muy grande, un riesgo de contagio. Pero sí debemos de apuntarle más a la responsabilidad, a la disciplina en cuanto al autocuidado. Una inquietud ahora es el hecho de la realización de las pruebas para la detección del COVID, más aún si existen casos asintomáticos en el municipio. Hay una dificultad y es generalizada en todo el departamento y en todo el país, y es que las EPS están teniendo mucho colapso también con el tema de las pruebas, entonces esas pruebas están restringidas para ese tipo de tomas aleatorias. Lo que sí vamos a hacer nosotros es una búsqueda activa comunitaria, donde sí nos permite el laboratorio departamental, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, que nosotros podamos enviar varias pruebas también de estos nichos o de estos sectores económicos para ser analizadas. Vamos a comenzar, esta misma semana vamos a empezar con los sectores que ya le mencioné, que tienen mayor riesgo las personas que atienden público para determinar si están o no contaminadas y que son asintomáticos.